Por la fe que tú llevas siempre, danza con amor a la Virgen, linda morenita de mi amor. ¡Esto Morelos! ¡Hemos tocado el señor! ¡Esto Morelos! ¡Esto Morelos! ¡Esto Morelos! ¡ zrob really! Ojo cerrado, te he querido, sin pensar mil veces me doy a mi suerte. Ojo cerrado, te he querido, sin pensar mil veces me doy a mi suerte. El amor es ciego, así es la vida, pase lo que pase, si llora el corazón. El amor es ciego, así es la vida, pase lo que pase, si llora el corazón. Las Predilectas, Loco de Morenadas 2015. Fiesta en honor a la Virgen de Copacabana, Lima, Perú.